Buenas noches. La consejera María Victoria Proto exigió ayer al ministro de Servicios Sociales la financiación del 50% de la dependencia que le corresponde por ley para poder afrontar la atención de los más de 14.000 aragoneses que siguen sin recibir la ayuda a pesar de tenerla reconocida. Analizaremos con nuestros invitados esta información y también hablaremos de la hipoteca de Zaragoza Joven. El Gobierno Municipal no renovará el convenio a pesar del acuerdo alcanzado en el pleno del pasado mes de noviembre. Para analizar estos dos temas de día nos vamos a acompañar esta noche, Emilio de la Cámara, hostelero. Buenas noches. Buenas noches. Alvaro Pacense, equipo de teléfono general de UTAG. ¿Qué tal? Buenas noches. Y lo quiero agradecer, periodista. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, comenzamos hablando de las ayudas a los dependientes de Zaragoza Joven. Ya ha reclamado al Gobierno Central el pago del 50% de la dependencia para poder afrontar la atención de quienes ya la tienen reconocida. Una reclamación que llega tan solo una semana después de que PSOE, Partido Popular y Podemos, acordar, recortar 1,4 millones de prestaciones a dependientes. Un tema delicado que afecta desde luego a un colectivo muy presionado por la falta de liquidez. Pues sí, pero vamos, a mí no me sorprende que el Estado central siga atosigando a los gobiernos autonómicos. Pero, bueno, lo dijo Montoro, creo que un mes antes de las elecciones, donde obtuvo la mayoría el inefable Tancredo, que dijo, no nos importa dónde ir a este país, que ya lo levantaremos nosotros. Bueno, pues, en esa labor de destapa, yo creo que Montoro, Montoro lo debería hacer en la milianica y en el negro, pues está haciendo destapador para hundir el estado de bienestar hasta los últimos lugares, ¿no? A mí me parece terrible, terrible, y sobre todo además es que no entiendo cómo se están recortando los presupuestos para estos colectivos, que son colectivos, que están sufriendo verdaderamente una situación difícil y, por ejemplo, no han tenido problemas en acordar un presupuesto de 3,9 millones para apoyar la estructura de las comarcas, ¿no? A mí me parece una cosa terrible, sobre todo porque han intervenido los partidarios que se supone que tienen una sensibilidad social importante, como son poderes mismos, y el otro es todo. Álvaro. Bueno, vamos a ver. La verdad que es un problema importante que se está generando ahora en nuestra comunidad, debido a que los disminuidos psíquicos, me imagino que también os referís a ese tema, no solo los dependientes, las asociaciones, pues les adeudan bastante dinero, pero el Observatorio de Discapacidad ya va señalando unas deudas muy importantes. Hay, por ejemplo, una asociación colectiva de Isla, que la deuda se te refiere a los 35.000 euros. Bueno, es que en estos casos nuestro derecho, voy a generalizar un poquito más, porque hay tratadistas que dicen que la deuda no existe. Lo que existe es el débito y el acto de debito. Es decir, no existe, por lo tanto, un deudor, sino que existe un acto de debito. Bueno, en este caso, ¿a quién le corresponde ese acto de debito? Pues es a la Diputación General de Aragón, que tiene que resolver esta cuestión. Bueno, hay muchas asociaciones, no solo de discapacitados, que viven de la Administración, y si la Administración no paga puntualmente a sus trabajadores, pues estos se encuentran con una situación muy difícil, y en este caso peor, puesto que son disminuidos psíquicos, y eso es un tema importante. ¿Qué se tiene que hacer? Pues endeudarse más, pero como no nos dejan, porque firmamos, creo que era el artículo 135 de la Constitución, que no podíamos, etcétera, etcétera, pues estamos en una situación verdaderamente difícil y peligrosa. Los disminuidos psíquicos dicen que se van a encerrar con carácter indefinido, hasta que cobran, entonces eso es un tema que, no sé, tienen que encontrar una solución urgente y rápida, debido a que hay muchas bocas que hay que alimentar en una situación difícil. Es que además de las bocas, además del tratamiento, estamos hablando de personas con una discapacidad psíquica, que muchos de ellos están trabajando y están fuera de casa, porque forman parte de la terapia para encontrarse bien, que no solo mantener a la gente para que se sienta en una silla todo el día. Es verdad que hay una cadencia de dinero tremenda y que hay necesidades imperiosas y que hace falta de dinero hasta para algo tantas sustancias como acabar con las necesidades de espera quirúrgica, que son tremendas, pero estamos hablando de un colectivo que, en fin, no hace cuenta del desgarro que produce la falta de dinero, que es el colectivo, es el mal nacido. Pero sí quiero decir a Álvaro que buena parte de la deuda que van acumulando se arrepasa desde 2013, de cuando el gobierno de Rudi, en teoría, llevó una economía estupenda y estaban casi cumpliendo el objetivo de déficit y hacían muy bien las cuentas. Y buena parte de la deuda se arrastra desde 2013. Por acá, es un colectivo en el que hay que dar resoluciones, porque, volviendo al asunto de la dependencia, para que el que hay que reconozca la dependencia se reconozca hay que pasar por un tercer grado tremendo de los enfermos o sea, los... las personas necesitadas, sus familias, un tercer grado que es terrible. Bueno, pues ya cuando lo han pasado y se desreconoce la dependencia, tenemos un 33% de dependientes reconocidos que no tienen ninguna existencia, ninguna, ni ninguna ayuda. Estamos hablando de... El observatorio de la discapacidad de la discapacidad intelectual y de la parálisis cerebral que la apuntaba hace un momento Álvaro reclamando también la concertación de 77 plazas de asistencia cuyo costo soporta en estos momentos las propias asociaciones. O sea, estos otros problemas hay ido a las ayudas que necesitábamos, o sea, no son tantas que también necesitan. En ese tema estaban negociando puesto que hay una concertación limitada y que querían ampliar esa concertación que ahí tenían presupuesto pero era un problema legal que tenían que resolver. Eso es por lo menos lo que he leído, lo que he podido leer. Bueno, yo tenía una cuestión que quería antes de la noticia en concreto que es... Yo creo que... Y claro, voy a decir algo que puede ser para algunos... ¿Qué tonterías dice este hombre? Yo creo que el Estado tiene que ser el empleador del último recurso. Solo intenté explicar el otro día el empleador del último recurso. Tendría que haber un artículo en nuestra constitución en que independientemente de nuestro endeudamiento ningún ciudadano se puede quedar sin trabajo ni ningún ciudadano porque existe el derecho y el deber de trabajar. Y por lo tanto ningún ciudadano se tiene que quedar sin la posibilidad de trabajar. Y el Estado debe ser el empleador del último recurso y ahí tendría que haber un artículo que me da igual si era déficit o no déficit. Es decir, el trabajo no solo es un elemento que sirve para tener un salario. El trabajo es una parte de la vida del ser humano. El trabajo por lo tanto al ser una parte de la vida y de la energía del ser humano si tú le quitas hacer tu trabajo con ser humano lo degradas. Y más que si en casos de disminuidos físicos o psíquicos la constitución es grande porque el trabajo les permite mantener un tono vital más importante. De hecho, cuando los señores mayores mi padre ya va a cumplir 90 años no trabajan van perdiendo lo que ya llaman la memoria rara que es la memoria de la demencia senil porque van abandonando el mundo de la actividad económica eso se va alterando 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 y yo creo que hemos nacido para tener la actividad física y mental que eso es trabajo aunque todo lo contrario nos han dicho todo lo contrario nos han dicho en algunas religiones en algunos y algunos los sindicatos porque el problema es que hay que centrar a los ciudadanos de que el trabajo es una parte de la realidad y si lo quitamos por lo tanto el Estado tiene que ser el empleador del último recurso Emilio está teniendo un programa absolutamente revolucionario yo diría marxista 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 feminista no coño que estoy ya que estoy ya acordado contigo si además no existe la biblia ganarás eso es la maldicción bíblica ganarás el pan con el sudor de el y es verdad que el trabajo es lo que redime a los ciudadanos es verdad que redime a los ciudadanos y en ese caso estoy absolutamente de acuerdo a los ciudadanos con por lo que le he dicho por lo que le he dicho a ver a ver porque tampoco es una solución yo estoy yo estoy estoy siendo muy cerca en la situación en Brasil y en Brasil donde se dio trabajo desde la época de Lula a todo el mundo lo que se las solidarias por ejemplo la solidaria donde hay hasta 60 personas trabajando no trabajan no hay trabajo para 60 personas están ocupados ocupados no hacen nada y mira la situación a la que se ha llegado que tampoco es la solución pero aquí es la solución es que a mí me me hacía la situación porque hombre había que la renta que en Brasil si se puede redistribuir claro 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 es decirle que está parado claro es que una persona parada entra claramente en depresión es decir yo no estoy diciendo yo no estoy diciendo que todo el mundo tiene que irse a cortar cañas de azúcar como decían en Cuba o cosas por los de todo el mundo tiene que tener una actividad económica que remunerada y derecho a esa actividad ojo y el deber creo que es un artículo de la constitución social también que es el caso de los disminuir el hecho de salir de casa de socializar de relacionarse y efectivamente hacer un trabajo que permite tener una cierta independencia económica bueno cambiaremos el tema en este caso vamos a analizar un asunto municipal Zaragoza en común no renovará el convenio de hipoteca Zaragoza joven a pesar del acuerdo alcanzado en el pleno del pasado mes de noviembre CEC ha propuesto por un modelo de emancipación que pasa por el alquiler y la vivienda compartida como valoraréis esta propuesta beneficiará a los jóvenes o les verjudicará al barrio vamos a ver otra vez a la generalidad perdonar los dos grandes inventos del siglo XX son por este orden los seguros y la caja automática que tienen los bancos el cajero automático pero el gran destrozo que de ese siglo XX es el endeudamiento de los ciudadanos incluso de los autónomos nosotros decimos tiene que haber mejores préstamos para los autónomos facilitar los préstamos y financiación de acuerdo pero no endeudemos a los autónomos no endeudemos a las personas por lo tanto hipoteca joven ya lo he dicho todo si hipotecamos a los jóvenes o sea a mí me parece bien lo que hizo Pepe Atarés mi amigo Pepe Atarés creo que era la tierra en aquel momento caja rural del jalón cuando suscribieron un acuerdo para financiar y eso es perfectamente defendible ahora bien tampoco nos pasemos o sea yo sí que entiendo que se fomente a un joven el alquiler para que no esta cosa del ciudadano que hasta que no tenga casa propia trabajo indefinido pues el joven no puede ni salirse de casa por favor los jóvenes tienen que emanciparse desde jóvenes por lo que decía y no lo voy a leer por lo que decía el joven el joven se tiene que emancipar necesariamente no necesariamente tiene que ir a comprar por lo tanto por lo tanto está diciendo en este caso para mí es positivo está diciendo vamos a centrarnos fundamentalmente en el alquiler y la vivienda social no me parece mal porque en Europa es lo normal el alquiler y la vivienda social no el hipotecarse continuamente para enterrarse en vida pagando a una entidad financiera pues estas cosas así y de bueno pero tenemos que eliminar la hipoteca zara o zajo pues no ahora que contradictorio eres pues no porque hay que favorecer también esa posibilidad de comprar porque hay gente que tiene posibilidad y hay que buscar unas situaciones especiales para los jóvenes porque las estoy buscando también para los autónomos pero dicho lo primero el endeudamiento es negativo me lo explico dicho lo primero otra cosa es que hay que facilitar evidentemente esas hipotecas yo no lo quitaría yo no creo que sea control auditorio es que pero cerraboza es como una apuesta por alquileres que me parece bien por espacios comunes por compartir espacios comunes que me parece muy bien por formar cooperativas que me parece muy bien ahora hay una parte paternalista que no comparte pero que no se endeudan por encima de los posibilidades que tienen que decir ellos de los jóvenes que se quieren deudar la situación paternalista que no acabo de entender en un gobierno de izquierda es que me parece estoy totalmente claro que se en deudar si hay un banco que le permite hacerlo totalmente sobre todo después 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 de tortazos de los moros de ahora la gente puede despedir hipotéticas de cualquier manera y tampoco te las dan y luego me parece muy programático muy bonito alquileres como en las películas alquileres zonas comunes veo las lavanderías de las zonas comunes donde se llega muchísimo estupendo bastante bien pero claro o formas cooperativas carneres es una serie de alquileres al final que se ha gastado donde puedes pero no impidas que la gente esté en tu deudar así que no hay que puede ser moral alquileres ese paternalismo de verdad me molesta muchísimo lo que pasa es que tenía que tener una respuesta en el sentido del ayuntamiento como ocurre en Alemania hay en otros países de Europa que han puesto viviendas viviendas asociadas para los jóvenes son unos alquileres verdaderamente baratos es decir en Alemania en los años 80 que sepa yo tenían viviendas para un matrimonio joven de veintitantos años con un hijo pues que podían pagar yo que sé lo que correspondía a los unos cien cien euros mensuales pero todos los hay los hay entre los de las principales ciudades claro yo lo de la hipoteca para los jóvenes pues estoy pensando en las hipotecas que dan en Estados Unidos a los jóvenes universitarios que se están endeudando por vida y que un 80% de ellos terminan arruinados absolutamente arruinando su vida porque no salen adelante porque se han puesto unas cadenas encima que van a poder quitar la vida en ese sentido yo creo que lo de la hipoteca joven viene pero el ayuntamiento tiene que dar una respuesta a eso el ayuntamiento y el gobierno el gobierno de Aragón dar una respuesta es decir bueno os ofrecemos suficientes pisos de alquiler social para que os podáis emancipar y no tener que morir al paro de la hipoteca esa es la respuesta es decir por ejemplo si cogemos un autónomo no en 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 hipoteca para la divina habitual imagina para comprar un local si si no les ofrecemos una hipoteca barata para comprar un local pues va a morir al paro de los locales con un alto alquiler tiene otra opción en el ayuntamiento compren ustedes locales en el caso de la vivienda habitual igual compren ustedes viviendas habituales y ahora un precio que es lo que ha pasado en las cooperativas en Berlín y en otras zonas del norte de Europa donde se facilita desde hace muchos años se facilita el alquiler para los jóvenes y para que se puedan emancipar los jóvenes a partir de los 18 años prácticamente 18 se van de casa mis hijos han estado en Alemania y sus amigos a los 18 ya se van se van de casa lo tienen como tradición irse de casa y emanciparse se van a estudiar pero se van de casa con lo tanto se les facilita como vivienda social se les facilita entonces claro en España es que la cultura que fue de Franco el primero que inició todo esto nos hizo propietarios a todos y claro por eso no nos hemos hecho tan poco tan poco revolucionarios cuando se bajaron los alquileres hace 4 o 5 años se bajaron los alquileres sociales curiosamente los los propietarios de los de las viviendas esas subieron es decir pasaron si estaban ofreciendo pisos a 450 euros cuando vino la ayuda para los jóvenes para emanciparse que me parece que lo hizo el gobierno de Zapatero por lo que hicieron fue subir los alquileres pero yo en el ejemplo que has puesto de los empresarios de los pequeños empresarios yo creo que que los únicos que están ganando pasta están en estos momentos en este país son los dueños de los locales es decir el emprendedor que se mete en la embarcada para alquilar un local que le están pidiendo un pasto por el alquiler que es un tío es un especulador absolutamente es un especulador curiosamente el estado no le permite mano porque hay un bar de que no voy a decir el nombre que lo estamos llevando tiene 70 metros cuadrados poco más que está acercado de una zona universitaria le cobra 3.000 euros al mes es una locura volviendo a los hospicios ha visitado ciudades europeas ha visitado Berlín y Berlín es un ejemplo y Estocolmo es un ejemplo de los barrios más desgradados donde vivían la gente más mayor y estaban muy desgradados muy viejos muy chombrosos los ayuntamientos que ayudaron es decir facilitaron el acceso a las viviendas con un pequeño agarrado con un lavabo de cargas a las viviendas a la gente joven y esos valores se han revitalizado de una manera tremenda porque aquel que estaba muy desgradado eran muy viejos porque había gente mayor han sacado la mayoría que han podido llevar a la gente más mayor a sitios bastante más confortables y son más confortables porque son hablamos de alquileres en todo momento que sí que sí zonas más confortables y ahí han llenado las zonas más cochambrosos las de gente joven con un lavabo de carne estupendo y bueno la revitalización de esos barrios ha sido extraordinaria de hecho en la línea no son más caros precisamente de los barrios que se hacen de los más desagradados bueno concluimos nuestro programa en clave nacional alberga ribera propuesto hoy un gobierno de partido popular preso y ciudadanos presidido por una figura independiente como tal es esta propuesta que para el partido popular y para el partido socialista por cierto ya han rechazado se volver a Monti en Italia o Grecia buscando casi independiente de la tecnocracia por sus sitios lo que pasa es que es una propuesta probablemente para yo creo que está más llamada la reflexión si somos incapaces de arreglar este entuerto en el que nos hemos metido y el entuerto que sigue no va a solucionar absolutamente nada tampoco pues alguna medida sí que habrá que tomar entonces yo no sé si es una medida buena o mala no sé pero en todo caso es una medida que me ha hecho reflexionar muchísimo voy a vuelto a a los tecnócratas en los años 20 del grande desastre Nueva York y en Estados Unidos que en fin pues que todo el mundo tiene la mano un poco de técnicos para sacar el país adelante porque evidentemente estamos viendo lo que tiene ante los líderes de los partidos políticos están intentando primero salvar su sillón salvar la cara de sus partidos y aquí salvar la cara general falta mucha generosidad que probablemente es muy difícil pero tendría que intentarlo yo creo que es más una llamada reflexión probablemente que una invitación en serio a que estamos o sea me diría aburrada porque es decir a mí la la fórmula que propone el señor Rivera es algo contra las alturas salvo que el PSOE por un lado se quiera suicidar el PP tendría que echar a todos los que tienen entre sus filas y en en la el nivel más alto del equipo tendría que echarlos a ver cómo vamos a pactar para una regeneración política que supongo que que una regeneración de la política y tal a ver si van a poder echar a todos los que aparecen en los papeles de la partena a todo lo que está apareciendo y tal a mí me parece sorprendente yo creo que es una oferta una cosa en 2012 Monti se le llamó se le sacó de brusco y se lo llevaron a Italia para quitarse encima de a ver Lusconi enderezar la situación que era dificilísima y poner la corrupción que es una medida que en Italia funcionó Goldman Sachs Monti Goldman Sachs son los que hicieron todo el análisis de la economía y la presentaron en Bruselas mintiendo absolutamente es decir el Monti era un delincuente un delincuente no no tan tan burludo como Berlusconi pero era un delincuente entonces ¿qué vamos a hacer? Colocar a un delincuente menos delincuente o más elegante que Berlusconi bueno al final está colocando un delincuente Monti era un delincuente de Goldman Sachs como Dresden que también era de Goldman Sachs que también fue el que intervino en limpiar la presentación de la economía griega para entrar en Europa hombre vamos y yo no sé a quién van a echar mano aquí porque salvo que nombraran a Antonio García Trevijano que no nombraran y le dieran para elegir a sus ministros aquí se han apuntado de otra manera joder pues eso que salvo Bena nombraran a don Antonio García Trevijano y le dieran para nombrar a los ministros etc 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 que yo creo que limpiaría que de verdad limpiaría porque verdaderamente es un demócrata pero o sea bueno yo sacanía vamos a reducir Guinea y el lo que se limpiar ese nombre pero bueno lo de Guinea lo de Guinea habría que analizar pues eso habría que sacar claro porque porque lo ha hecho Felipe González claro y ahí habría que conseguir se acabaría el nombre de cosas sí sí bueno yo hay que introducirte que a veces nos olvidamos los que hemos leído algo de materialismo histórico entendemos que la historia no la hacen las personas las hacen las situaciones económicas las estructuras industriales los problemas que hay en cada momento concreto y en este momento pues hay que tomar una decisión sobre Europa que es incluso sobre España emitimos bonos europeos luchamos contra la austeridad invertimos hacemos un plan de inversión todo esto es lo que unos quieren hacer y otros no quieren hacer entonces claro el problema es que luego eso se 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 materializa en personas y claro no es un problema porque aquí Rivera lo que está diciendo es que son cuestiones personales entre los líderes así que por lo tanto para un independiente ya se ha resuelto no miren ustedes no el partido socialista creo yo ha planteado podemos decir una línea moderada sí una línea moderada pero una línea de salida aunque sea moderada entonces está planteando un programa con ciudadanos concretos que podremos estar de acuerdo o no pero es un programa concreto está de acuerdo el partido popular en ese programa porque esto no es un problema de Rajoy ni nadie están de acuerdo o no o vamos a seguir con esa política que no hace el partido popular que no hace el partido popular sino de determinada gente del partido popular estoy matizando mucho que plantean esas líneas de ataque a la austeridad destrucción del Estado menos impuestos que son líneas que son líneas eugenésicas que lo dije el otro día eugenésicas lucha contra o vamos hacia una sociedad donde hay más redistribución y de más inversión pública por bonos europeos etc etc eso es lo que hay que discutir entonces ponemos a un líder y quitamos en media los líderes a las personas pero la discusión no es personal la discusión es política lo que pasa es que por eso de política no tengo ni idea porque de política en minúsculas pues yo no hablo porque ya cuando se complica el texto en personal analismo y en postureo es que aquí no me están hablando aquí no me van a poner o no me van a poner que resuelva nada sino por muy guapo que sea no me van a resolver los problemas si no centramos los problemas concretos de los que tenemos que hablar materialismo histórico te lo recuerdo sí pero no han nombrado los pueblos que son los protagonistas de 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 la historia no han nombrado los líderes de la unión de los pueblos que son el materialismo histórico son los que protagonizan el devenir de la humanidad no eso llevan a unos absolutamente como los best es decir que el problema el problema lo tenemos en Europa y aquí yo creo que la propuesta que ha hecho Albert Rivera es una propuesta electoral y personalista y personal y absolutamente esto ya da para absolutamente para yo digo que invita a la reflexión porque la incompetencia política ahora está tan manifiesta que hay que tomar porque me diréis si se va a solucionar con las elecciones en junio pero no eso no será nada es que va a quedar más o menos el panorama exactamente igual porque si se viera un juego de mayoría es un juego que fácilmente pudiera ser pudiera guardar pero es que yo vamos tengo muchísimas dudas de que se ha dado algo muy claro entonces es volver cuánto tiempo nos podemos permitir que se tardara así años no no lo sé si tienen competencia política para que sobre de alguna manera por eso yo invito más a la reflexión ¿Piensas que tenga que haber un líder que pueda dirigir un proceso? Lo sé yo no digo independiente quizá de cosas probablemente no pero porque si somos incapaces de llegar a este punto ¿algo por qué hay que hacer? Pero tenemos tenemos luego a todo esto añadir a todo esto una falta de moral y política también tremenda claro decía Nietzsche cuida con tus dioses no se que se te caigan encima sí pero hay dos que las personas que han estado en una situación infinitamente de la de España como la de me parece que fue Bélgica ahora que han estado 500 y pico días sin gobierno y otro caso es el de Italia donde en Italia estuvieron cuatro o cinco años en la que los gobiernos sucedían cada mes y medio nosotros necesitamos muchas inversiones y hay que inversiones y que los inversores confíen y vengan lo que pasa es que según quien negocia todo eso fíjate los que no son alteras somos nosotros que no tenemos cuentas offshore en Panamá si lo negocian los que no son alteras pues fíjate lo que pueden negociar bueno la semana que viene veremos qué pasa con estas rondas con consultas con el rey muchísimas gracias a los tres como siempre y a ustedes los mañana adiós chau Gracias por ver el video.